Alguien cantó una canción que yo pude escuchar en esa calle desierta cerca de mi hogar Cuántos recuerdos traía a mi vieja alcoba testigo mudo de aquella pasión Alguien hace mucho tiempo también la cantaba cuando sentía mis brazos a su albre de vos Fueron momentos felices que nunca volvieron tan solo ahora con esta canción Tantos recuerdos, viejos recuerdos que nunca el tiempo pudo borrar Hoy ya no escucho aquella voz Desafinada aquí en mi hogar La-la-la-la, la-la-la-la La, 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 la... Tantos recuerdos, viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Hoy ya no escucho aquella voz Desafinada aquí en mi hogar La, 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 la La, 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 la